¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un video de Brawl Stars Si en el video que estarán viendo en el título Vamos a estar hablando de que Brawl Stars Nos ha estado engañando todo este tiempo Así que queda hasta el final para no perderte nada Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre Les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo Es el contenido diario que les traigo al canal Sobre Brawl Stars Y ahora sí gente, una vez dicho esto Vamos para allá con el video de hoy Y ustedes se preguntarán ¿De qué estás hablando? ¿De qué nos han engañado esta vez Brawl Stars? Pues ya sabrán que hace muy poquito tiempo Supercell acaba de subir un video Bueno, ha subido varios, ¿no? Después de esta última actualización En los cuales nos hablan de la nueva ambientación Del nuevo pase de batalla y demás Pues qué pasa, que hace unos cuantos días No subieron uno en los cuales Se veía la nueva ambientación Se veían los Brawler como si estuviera Bell robando un banco Todo demasiado real Como si fuera una película, ¿no? Pues luego al día siguiente Exactamente el día en que sacaron el pase de batalla De esta nueva actualización Nos metieron otro video en sus redes sociales En ese nuevo video podíamos ver de nuevo La ambientación que nos van a traer del oeste También todo lo que nos va a traer El pase de batalla paso por paso Y finalmente unos créditos, ¿vale? En ese video no solo se veía eso Sino también se veía que todo era una mentira Todo era absolutamente un decorado Nada era real No estaban en el oeste Simplemente estaban ahí en el Star Park Luego veremos por qué digo lo del Star Park, ¿vale? Pero, bueno, eso No era el oeste de verdad Solamente era un decorado Se veía Cole apuntando a Bell Y Bell apuntando a Cole Incluso al final pasa un caballito de madera Que parece que va a salir un caballo de verdad Y sale simplemente un caballo ahí con ruedas Y todos nos quedamos como Madre mía Un día antes nos meten el peliculón De que Bell va a robar el banco De que si estaban ahí jugando las cartas Y luego al día siguiente Nos muestran que todo era una mentira Pues, ¿qué pasa con esto? Que no solamente pasa eso Sino que al final, como ya les dije antes Salen los créditos En los créditos podemos ver Que nos ponen la siguiente cosa, ¿vale? Nos ponen el siguiente texto Al final de todo pone Batallas en misteriosos lugares del Braulverso ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todo puede ser una mentira La actualización espacial Una mentira Todo un decorado La actualización inicial En donde veíamos el bazar de Tara, por ejemplo Todo mentira y más decorado de nuevo Todos esos edificios falsos Y todo lo demás Este, esta nueva actualización Igual Y así con todas las que hayan salido Un pase de batalla Solamente estarían en el Star Park Que es un lugar grande En el cual lo decoran Para que parezca que estamos En lugares distintos ¿Pero qué pasa? Que finalmente estamos peleando Siempre en el mismo lugar Pero con distintas decoraciones ¿Y por qué dije antes lo del Star Park? Se preguntarán todos ustedes Porque no sé si recuerdan el vídeo Súper extraño ¿Vale? Esa Braultalk La cual duró 8 minutazos Y que nos mostraban un poquito Sobre el Star Park ¿Vale? Pues en él Podíamos ver muchísimas cosas extrañas Muchísimos Brawlers por ahí Ocultos Y exactamente en un frame Se puede ver la imagen Que tendrán ahora mismo En pantalla En la cual podemos ver Una especie de atracción Con la cara de Dynamite Pero justo debajo Va pasando el tiempo Y se ve como un decorado De el oeste ¿Vale? Ahí lo ven Todos pensábamos antes Que a lo mejor era la ambientación inicial De todo Con el cual se lanzó Brawl Star Global Que salía Spike Salía Crow Salía también Selly Cole Y unos cuantos más ¿Vale? Que ya parecía de por sí Un desierto Eso Pero no Se ve que es Esta nueva actualización La nueva actualización Del oeste ¿Vale? Que se llama exactamente La banda del brazo de oro Así que imagínense Si de que salió Esa actualización La del Star Park Ya sabían que iban a meter esta Imagínense también La de cosas que pueden haber escondidos En ese mismo vídeo Ya que también vimos cohetes Y demás ¿Vale? En ese mismo vídeo De la Brawl Talk Y luego ¿Qué pasó en la actualización anterior? Que llegó Roof Pues que era una actualización espacial Misteriosamente ¿No? Pues en ese mismo vídeo De la Brawl Talk Seguramente Estén muchas Próximas actualizaciones Escondidas Solamente hay que fijarse bien Y decir Esto aún no ha pasado Con lo cual seguramente Llegué a Brawl Stars En el futuro Como es también el caso De esta misión del oeste ¿Vale? De esta decoración del oeste Digámoslo así Ya que todos Como ya les digo Pensábamos a lo mejor Que era del principio De todo Brawl Stars Y finalmente se ve que no Se ve que ya tenían pensado Esta actualización Desde hace muchísimos meses Por eso cuando yo les digo Brawl Stars Lo tiene todo planeado Todo bien planificado Lo que va a pasar de aquí A unos muchos meses Es que lo digo Bien en serio ¿Vale? No hablo por hablar Sino siempre lo digo Porque se va muy bien De lo que hablo Y llevo muchos años Subiendo este tipo de juegos De Supercell ¿Vale? Y se ve muy bien Como trabajan Y no solo eso Sino también podemos recordar Que cuando salió La actualización misteriosa Del Star Park ¿Qué pasa? Que no dimos cuenta Que salían Brawlers De ahí Que incluso Trabajaban en el Star Park ¿Vale? Trabajaban en eso mismo Que estaba enfocado A darnos diversión A todos nosotros A los jugadores Con lo cual Colette Edgar Y Stu Son los encargados De mantener el Star Park En orden Ya que son el mismo trío Del Star Park ¿Vale? Así que ¿Quién te dice a ti? Que si ellos tres Ya forman parte Del Star Park Y son los encargados De mantenerlo con vida Digámoslo así ¿Vale? Todas las atracciones Y demás Pues ¿Por qué no Los otros Brawlers Son simplemente actores Que solamente Lo que hacen Es entretenernos Y bueno Que nosotros Nos divirtamos con ellos No sé Simplemente es una teoría Que dejo ahí en el aire Y que se ve bastante Interesante Y si no También explíqueme ¿Por qué ninguno De los Brawlers Si luchan todos los días Ahí a pelear a muerte ¿Por qué ninguno Del todo Salen heridos Y luego puede volver A elegirlos de nuevo Una pelea tras otras Sé que es un juego ¿Vale? Pero vamos a meternos Un poquito en el lore De Brawl Stars Un poquito detrás Y demás Ya que hemos visto Muchos vídeos Y también Pues muchas imágenes Que nos suben A sus redes sociales En los cuales Parece que estén actuando Y no solamente eso Sino que A lo mejor Los vemos enfrentados Entre ellos Vestidos de una manera De ahí salen las skins No sé Todo parece Que tienen un vestuario De acorde A la escena Que le van a poner Y luego De ahí salen Las temporadas De Brawl Stars No sé gente Yo no lo veo Una locura para nada Creo que podría ser Muy cierto Y mucho más Viendo todo esto Del nuevo decorado ¿Vale? Luego nos ponen Una escena Post crédito En donde salen Bueno escenas Post crédito No perdón Los créditos Y en donde suelen Salir los créditos Pues a los finales De las películas Así que ¿Por qué no? Todo esto De Brawl Stars Los Brawlers Son personajes ficticios Todos son simplemente Actores De ahí también El diseño de Mr. P Que parece que sea un disfraz Podría ser cualquier persona Metido dentro No sé Ahora salen muchas más preguntas Todavía Que quedan por resolver En Brawl Stars Si ya de por si era un misterio Y hay muchas cosas Que no sabemos Madre mía Ahora con todo esto De los decorados Del Star Park Que ya de por si surgió Surgieron muchas preguntas A partir de ello Y madre mía Muchísimas más cosas Que se vendrán En un futuro Seguramente Tendré que darle un vistazo De nuevo A ese vídeo Que nos mostraron De la Brawl Tag Antigua ¿Vale? Del Star Park Porque de verdad Que nos tienen Muchísimas cosas escondidas Y actualización Tras actualización Siguen saliendo Otras muchas cosas Y recordemos Como ya les digo Que dijeron Que todo iba a estar Relacionado con el Star Park Y desde que lo dijeron Todas y cada una De las actualizaciones Han tenido algo que ver Con ello Así que ¿Por qué no? El Star Park Es donde sucede todo esto Y todo es simplemente El mismo decorado Que va cambiando No sé Solamente lo digo ahí Esto ha abierto Muchísimas dudas Hay otras muchas teorías Que están formándose A partir de estos vídeos Que ha subido Supercell Hace bastante poco Y si quieren que les hable Sobre todo esto Pues déjenlo en los comentarios Como siempre Y apoyen este vídeo Para saberlo ¿Vale? Bueno gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Ya saben Revienten El botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se desearía muchísimo Pero que muchísimo No vemos en el vídeo Gente Chao ¡Gracias! ¡Gracias!